hola a todos que tal en este vídeo os traigo un nuevo episodio de kitty powers matchmaker y vamos a mirar el buzón que por fin tenemos algo en el buzón a ver si erika ha encontrado el amor no me digas que no puede ser verdad no puede ser verdad no era realmente su tipo había cosas del extra su interés por las pinturas y por las pantalas negras pero no sé qué de los dientes no puede ser verdad ahora me bajo otra vez la reputación con lo bien que fue la cita la odio la odio muerte no puedo con ella no puedo bueno a ver quini otra vez vamos a activar lo que nos dice bueno tenemos que coger la misma del otro día no la misma del otro día fue fatal bueno por lo menos le gusta la rubia tenía que haber elegido a esta pero es que no me acuerdo cuál fue el del otro día el restaurante bueno como el brasileño no lo elegí el otro día porque ya lo había elegido el anterior y al final no te loгорía pues yo sí mismo vale pues no les voy a cambiar nada porque como el pero le gusta y él el lógic por si le gusta así que nos vamos a la a la cita e ¡Aaah! ¡Aaah! la ves, lo federal呀 que quieres tomar, Elisa? pues… algo frío, con carne roja algo frío, con carne roja, si es baloni sandwich acá no sé, a la vez me va a pedir ¡xcadra! a la 20, siempre mark ¡Me insistiremos de la palanca! 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 Pues... te lo interesa más que otra cosa. Vale, ella le gusta la... ...Millionaire Lifestyle. Vida de millonario. Claro, a mí también me gusta. Pero no puedo ser millonario, chica. Tonta no eres. Vale, suena tremendamente excitante. Me encanta. Y en qué te gusta a ti. O a Delusory Mansion. A ver si le gustan también a ella. Suena great, claro que suena great. Pues yo vivo en una mansión. Así que... Dile tú que vive en una mansión. Y así se va contigo. Más tarde esa noche... Venga. Vamos a hablar del Hearthstyle. ¿Te gusta mi... este? Bueno... Es una asquerosa. ¿Y te gusta mi pelo? Me encanta. Menos mal, no hemos tenido que mentir. Y tirarte la ruletita. Bueno, dime. ¿Tienes alguna buena historia? Tienes alguna buena historia. Mira, ¿qué le podemos contar? Eh... Ah, que tengo que hacer un... 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 Un.. Un... 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 Se me lleve a ir affrí. Ok, muerdo... Un... No te pierdas. Un... ¿Mcover? ¿Te gusta mi outfit? Me encanta tu outfit. Ahora es muy considerada. ¿Y te gusta mi outfit? También le encanta. Bueno, esta cita está siendo perfecta, eh. Vale, que viene el camarero. Buenas noches a mi amiga. Espero que estén disfrutando de la comida. Sí, me ha encantado. Vale. ¿No piensas que... Crips, deberías decir... Vale, venga. Pues vamos a recordar. Dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Claro, me ha encantado todo. Me he enterado de todo, de todo para todo. Vale. Se está haciendo tarde. Lo mejor es que nos demos prisa. Yo creo que ha salido perfecta. Esta cita ha sido perfecta. ¿Quieren salir conmigo? Por supuesto. Cita perfecta. Más que la del otro día, eh. Bueno, a ver cuánto nos da. Tres corazones. Tengo que subir de nivel ya. Veinticinco y quince. Setenta monedas al final. Venga, mi reputación. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Muy bien. ¿Vale? ¿Vamos a ampliar un poquito? Oh, qué bonito con el corazón. Los clientes pueden ser difíciles. Pero ahora puedes pagarlos para salir tranquilo. Ah, vale. Que ya los podemos echar. Vale. Eso es lo que yo quería. Echarlos. Muy bien, Kitten. Me encanta. Yo quería echarlos ya. Usa por llevar un cliente no querido. Entonces, presa el botón de desplazamiento para darles el botón. Vale. Nos saldrá un botón como este. Y si no queremos que estén en nuestra estadita, a la calle. Vale. Tengo ciento noventa. Voy a... Es que el hairstyle no quiero. Bueno. Es nuevo. Porque se ha abierto. Pero no quiero. Quiero comprar un restaurante. Y voy a comprar el de comida australiana. Venga. Vamos a comprar ese. Y ya no me queda dinero para mastada. Jajaja. Y nada chicos. Como siempre os digo. Podéis darle a like. Suscribiros al canal para más videos como este. Espero que os haya gustado mucho. Un beso. Y muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.